El Congreso de la República perdió una vez una oportunidad o una nueva oportunidad para mirar y reformar todo el tema político en Colombia. Yo creo que algún día miraremos el tema de listas cerradas, el régimen de inhabilidades, la participación de las mujeres. Yo creo que perdimos una oportunidad.